Ya nosotros apenas culminemos la consulta del último día que nos toca en estos momentos, nosotros nos vamos a puertas cerradas a debatir sobre todo lo que hemos visto, lo que hemos hecho en la gira, a escucharnos entre nosotros mismos de las opiniones que salieron de la sociedad. Ya todos los diputados de la Comisión tienen un criterio bastante amplio, solamente es darle forma al informe que tenemos que rendir hoy en la tarde y probablemente entre las 2, a 2 y 30 de la tarde, quisiéramos poder estar en el pleno, nosotros esperamos que los tiempos nos den, pero esa es la idea. Si eso se logra hoy, entonces el día lunes se iniciaría el primer debate y el primer debate va a empezar sobre la base de la propuesta que nos mandó el órgano ejecutivo y inmediatamente se dé este debate, por ahí comenzarán a salir las primeras propuestas de reforma que vamos a considerar. En consulta creo que son más de 54 consultas, nosotros llegamos a tocar de manera directa 12.000 personas y propuestas fueron muchísimas, el tema es que usted tiene que analizarlas para ver cuáles son propias de constitución y cuáles no, porque también hay muchas recomendaciones que tienen que ver con fuerza de ley, ¿verdad? Entonces creo que sin más bien recuerdo, estamos hablando de 35 propuestas nuevas que pudieran considerarse. Declara también que la Caja del Seguro Social es un ente público, con lo cual para aquellas personas que puedan tener su eficacia se aleja el fantasma ese de la privatización de la Caja. Yo no veo nunca, viendo el trabajo de la Junta Directiva, que esto vaya a suceder. Pero declara también que la Caja del Seguro Social requiere, para funcionar adecuadamente, que sea considerada como un patrimonio nacional y no como parte de algún gobierno en particular.